Bueno, este es el quinto video de la serie. Lo que voy a hacer acá es agregarle una increíble mejora a nuestro sistema, el cual ahora va a ser capaz de enviar un archivo adjunto a todos nuestros contactos. Es decir, va a enviar masivamente un archivo adjunto. Y les cuento un poquito cómo es la idea, porque esto viene de los videos anteriores. Si vos ya viste los videos anteriores, vas a ver y vas a saber cómo poner estos botones. Entonces, al formulario que teníamos, le agregué un botón para adjuntar el archivo, una etiqueta que tiene solamente el fin de ser un título que dice archivo adjunto, un cuadro de texto y otro botón. Esto lo pueden sacar desde acá arriba donde dice diseño del formulario. Acá están todas las cosas que agregué. Son los primeros tres. Este es el cuadro de texto, la etiqueta y el botón. Entonces, lo que vos tenés que hacer en tu formulario es achicar un poquito el botón de envío masivo y poner todos estos controles que yo puse en la pantalla. Y ahora te voy a mostrar cuál es la idea que vamos a hacer con esos controles para que podamos adjuntar el archivo. Bueno, el más grande problema que tenemos acá es que no podemos adjuntar un archivo mediante el API. Es decir, no lo podemos mandar por código al archivo. Entonces, lo que se me ocurrió a mí es decir, bueno, yo voy a tocar el botón de adjuntar, me va a aparecer el cuadro de diálogo para abrir, voy a elegir el archivo que quiero adjuntar y la ruta a donde está ese archivo ubicado en mi computadora la voy a poner en ese cuadro de texto que agregué antes, allá abajo. Inmediatamente con programación voy a realizar una copia. O sea, voy a copiar la dirección a donde está el archivo. ¿Sí? Como si hiciera un botón derecho copiar, pero lo hago con programación. Y cuando voy al WhatsApp, todo esto con programación, después lo voy a hacer que se vaya solo el WhatsApp, voy a hacer que se envíe un tecleo para presionar el ganchito de adjuntar y presionar la opción de fotos y videos y pegar acá adentro, pegar en este cuadro, la dirección que se copió desde el otro lado. Y voy a hacer un Enter para poder enviarlo. ¿Sí? Entonces, quedate hasta el final del video para que conozcas cómo podés hacer para que con programación, yo te voy a enseñar para hacerlo con uno de estos y vos después lo vas a poder hacer con cualquiera. ¿Sí? Más allá de que yo esto lo hice de manera universal, es decir, vos vas a poder mandarlo y te lo va a tomar de cualquier manera, pero si querés saber hacerlo para cualquiera de estas opciones, quédate viendo hasta el final del video para que lo puedas entender. Pero más o menos, esa es la idea de lo que voy a realizar ahora en este video. Bueno, y te voy a empezar a explicar lo más básico, que sería cómo programa el botón adjuntar para que abra ese cuadro de diálogo que me permite elegir el archivo. Así que me voy a ir acá a la hoja de propiedades en eventos y acá yo ya tengo hecho el código, pero te lo voy a explicar para que lo entiendas. Oye, oye, despacio cerebrito. Estas primeras tres líneas de código abren el cuadro de diálogo. Es decir, me abre como si fuera este cuadrito. Es el que abre la ventana. Y acá con esta línea, bueno, yo pregunto si ya se presionó el botón de insertar o aceptar. Ese cuadro me permite controlar esa acción con esta instrucción. Y lo que hago acá es, al txt adjunto, que txt adjunto es este cuadro, yo le puse este nombre. Sí, en realidad no le puse, pero se lo pongo ahora. Tiene que ser ese. A ese cuadro lo que hago es copiarle la dirección que hay en el cuadro de diálogo a abrir. Eso copia la dirección. Después le pongo el foco y le mando un ctrl-c que sería copiar. Esto es ctrl-c. Le pongo el foco y lo copio. Entonces, más o menos lo que hace es esto. Elijo un archivo. Le pone el foco. Ahí pueden ver que se pinta todo. Esto es el foco que se pinte. Y ya se ejecutó un ctrl-c que es el copiado de la ruta donde está mi archivo. Y todo eso hace este cuadrito de acá. Si vos sos de las personas que no quieren aprender y simplemente quieren bajar el archivo, te voy a dejar esto con mucho gusto en la descripción de este video para que lo descargues. Seguí viendo porque el archivo tiene clave. Ya te voy a mostrar cuál es la clave más adelante para que lo puedas abrir y lo puedas directamente ejecutar. Entonces, una vez que tenés la primera parte, ¿cómo podés probar si funciona? Y bueno, tenés que apretar, o sea, tiene que abrir el cuadro de diálogo a abrir. Elegite un archivo y vas a ver que se pinta el cuadro de texto de abajo y se realiza un copiado. ¿Qué quiere decir que se realiza un copiado? Que si yo vengo acá y hago un pegado, tiene que pegarse la dirección de abajo. Y ahí veo que sí, que se pega la dirección que tengo allá abajo. Entonces, esta es una primera parte para saber si está funcionando. ¿Cómo seguimos? Bueno, yo agregué un botoncito acá, que lo que me permite hacer es borrar lo que hay en el cuadro de texto. Es por si yo me arrepiento y no quiero adjuntar un archivo. Si supongamos que yo elegí un archivo para adjuntar y cuando a la hora de enviarlo no lo quiero enviar, bueno, con este botón la idea es poder eliminarlo, digamos, eliminar el adjunto. Y lo que hace ese botón es muy sencillo, voy a venir a la programación. Ese botón se llama cmdlimpiar y lo que hace es, al txt adjunto, al valor que tiene, lo blanquea. Es decir, comillas, comillas. Es decir, si tiene algo, cuando yo lo presiono, lo blanquea. Y listo. Ahí tienen la primera parte del formulario ya funcionando. Adjuntamos un archivo, ya lo copio y lo puedo blanquear. Ahora vamos a ir con la parte interna. Es decir, cuando yo adjunto un archivo, ¿qué pasa cuando hago el envío? Es decir, ¿cómo envío todas esas teclas que tiene que tomar el sistema hasta llegar al adjuntar del WhatsApp? Así que vamos con esa parte. Bueno, y para hacer toda esa parte de enviar el archivo adjunto y mandar todo el envío de teclas hasta llegar al botón adjuntar, lo que tenemos que ver son los pasos que tenemos que hacer para llegar a esas teclas. Nosotros sabemos que cuando nuestro sistema intenta mandar un mensaje, queda en esta pantalla. Y yo tengo que ir al botón de adjuntar. Y al botón de adjuntar, si ustedes lo hacen con el teclado, si hacen Shift y Tab, van a ver que se ilumina el botón de adjuntar. Si después presiono Enter, se me despliega el menú. Si aprieto la flecha para arriba, puedo ir accediendo a los diferentes menús que tengo. Si aprieto Enter, abro la pantalla. Entonces, todas esas cosas que ustedes van presionando con el teclado, las pueden enviar mediante programación. Todas esas pulsaciones las pueden enviar mediante programación. Entonces, eso es lo que he programado yo acá, en un sector del archivo, me hice una función que se llama adjuntar archivo, y en donde voy a enviando todas esas capturas de teclas. Entonces, ustedes pueden ver que acá mando un Shift y el Tab. Mando un Enter. Después mando una flecha para arriba. Fíjense. Mando un Shift y Tab. Mando un Enter. Mando una flecha para arriba. Estoy en fotos y videos. Mando un Enter. ¿Qué quiere decir? Que abrí fotos y videos. Y mando un Control-V. ¿Qué es Control-V? Bueno, pego la dirección, la ubicación que estaba en el cuadro de texto que teníamos acá. Ahí mando un Control-V y lo pego. ¿A dónde se pegaría? Bueno, si yo entro a fotos y videos, se me va a ver este cartel. Y se pega acá, en este lugar. Y después mando un Enter para enviar ese archivo. Para enviar el archivo, o sea, para seleccionar. ¿Sí? Para seleccionar, digamos, y que quede ahí la pantas. Entonces, si vos querés elegir alguna otra de estas opciones, tenés que cambiar acá los pasos. En vez de hacer una vez para arriba, hace varias veces para arriba hasta llegar al menú que te haga falta. ¿Sí? Y de ahí podés elegir el archivo. Yo, de la manera que hice, que lo hice, es una manera universal que te permite enviar casi cualquier archivo. Pero si vos esto lo vas entendiendo, lo que podés hacer acá es poner un botón que diga adjuntar imagen, otro que diga adjuntar documento, otro que diga adjuntar video. Entonces, vas separando y vas permitiendo que el sistema elija desde acá cuál es lo que quieras enviar. Entonces, eso está bueno. ¿Sí? Que la entiendas. Y después, lo que te voy a dejar acá es una modificación al código que hicimos en el video pasado donde enviábamos los emojis. Le he agregado algunas mejoras porque a medida que esto lo he ido programando, me he dado cuenta que por ahí puede tirar algún mensajito de error, se puede clavar el sistema. Entonces, le he ido poniendo algunas cositas extras. Lo que deberías hacer vos es bajar este archivo de ejemplo que yo voy a dejar en la descripción, que va a tener una clave que va a ser 258369. Bájalo, compara este código de enviar con el que tenés vos del video pasado y copialo y pégalo. O fíjate qué es lo que tiene de diferente y agrégaselo. Esto que tengo acá es una mejora muy buena, es como un parche que le he puesto para que no se clave tanto y para que me permita hacer otras cosas. Así que bueno, yo te recomiendo que vayas a ese código, que lo veas y que lo modifiques porque entre varias cosas de las que he hecho, por ejemplo, acá controlo que si no hay nada cargado en ningún lado, no me deje enviar el archivo, no me deje enviar el mensaje. Así que bueno, eso está bueno para que vayas mejorando tu software de envío masivo. Si se les ocurre alguna otra mejora, alguna otra cosa que le podamos poner, me lo van dejando en comentarios porque yo las tengo en cuenta para armar los videos. Lo que ya tengo en mente para hacer es que podamos escribir un mensaje y que pueda hacer un salto de línea, es decir, que pueda seguir escribiendo en la parte de abajo del cuadro. Cosa que ahora el sistema no me deja, pero lo voy a hacer para que podamos escribir abajo. Así que bueno, anda teniendo en cuenta todo esto, coméntame ahí qué es lo que te interesaría poner y bueno, espero que esto te vaya sirviendo para armar tu propio software. Bueno, esto ha sido todo, les agradezco por haber llegado hasta acá, déjenla y suscríbanse, hagan todo eso quizás en YouTube y los espero en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!